hola amigos de youtube esto es un tutorial de cómo instar activar el wifi en canaima 4.0 la versión nueva que es muy vergatario y pavisimo bueno iremos a controladores adicionales una vez que hayan abrido el controlador adicional vamos a que esto esté en rojo lo hacen que estén activado y que se pongan verde aquí le aparecerá sólo le dan a este y después activo bueno eso fue todo mi vídeo suscribanse si salió algo malo comenten